¿Qué es el bebé que se genera? Se es pleno. Y en ese mundo, en ese espacio, no hay medallas, no hay diplomas, no hay público, no hay aplauso, no hay salario, no hay ninguno de esos motivadores que nos vende actualmente y hay una gran plenitud. Esa plenitud la encontré yo en el mundo de la montaña, un mundo de retos, un mundo enormemente creativo y estoy convencido que todos tenemos nuestras propias montañas que escalar en la vida. A mí me tocaron las de roca y hielo y en ese mundo lo que más me gustó, lo que más me apasionó fue abrir nuevas rutas, prepararme para llegar a ese nivel de abrir nuevas rutas, de innovar, de escalar donde nada había escalado. Y a lo largo de esos años aprendí un proceso para innovar que he visto que se aplica en muchos campos del quehacer humano, los científicos y demás. Este proceso para innovar lo podemos aplicar en toda etapa de nuestra vida, desde cepillarte los dientes con la mano izquierda para enfrentar retos de innovación, desde el maestro que acomoda de otra forma el salón para poder educar mejor. Todos podemos ser innovadores en nuestra vida cotidiana siguiendo este proceso. Este proceso es enfrentar retos donde sigas los caminos con corazón, donde encuentres lugares que te apasionen, espacios mentales que te apasionen. Y después viene un proceso de mejora, de toma de riesgos en un proceso de abstracción mental, en el cual hay una iteración donde imaginas escenarios, donde reduces riesgos y finalmente ya vas a tu reto. En mi caso los retos eran las montañas de alta verticalidad, porque ahí es donde está la innovación, ahí es donde están los avances. Y por supuesto es un mundo donde tienes que estar enormemente preparado, es un mundo al que le dediqué muchos años, es un mundo que me dio enormes enseñanzas, como el abismo más grande del mundo, la pared sur del Nanga Parbat, en la que estuvimos colgados 15 días, en una ruta nueva, era yo muy joven, tenía 22 años. Aprendí que era posible innovar en esos espacios de tan alta dificultad y riesgo, pero con los años esta magia empezó a disminuir cuando llegué a un declive físico. Y era frustrante para mí que me di cuenta que ya nunca iba a poder innovar, que ya no podría estar en la vanguardia, que venía un declive físico. Arriba de los 35 años no es posible estar en la vanguardia mundial en el alpinismo, innovando, escalando lo que nadie ha escalado. Y era triste, porque mi enorme pasión era ese mundo vertical. Y me di cuenta que lo que yo encontraba en ese mundo era parecido a lo del bebé en la acuarela, en ese proceso creativo. Y otro tipo de personajes que habían aprendido ese espacio en otra dimensión más tranquila. Para mí, escalar era como meditar en movimiento, en un esfuerzo. Y en ese momento decidí muy a mi pesar, para evitar ese declive y disminuir la calidad, buscar otros espacios que ya no requirieran esa capacidad física. Y lo encontré en el parapente, era un deporte que practicaba desde el 87. Pero ya en el 98, que me retiré del alpinismo, me dediqué de lleno al vuelo. Y vivimos en una época maravillosa en la que estamos llenos de avances tecnológicos. Es un momento fantástico de la humanidad. Y el parapente es uno de ellos, es una alfombra mágica, es un trapo que vuela. Y que me permitió surcar muchos cielos en diferentes partes del mundo. Y llegar a esa dimensión en la que no hay competencia, en la que lo que tú buscas es una meditación en movimiento a través del cielo. Somos navegantes del cielo, somos cazadores de termales. Y combina muy bien con la familia, que es otro espacio que me da una enorme profundidad en ese sentido de creatividad, de concentración, de reto. Así que, pues al paso de los años, finalmente empezó a tomar forma un reto en el que había pensado y soñado durante 10 años. Que era cruzar México de costa a costa en parapente sin motor. Esto era un reto de nivel mundial en territorio mexicano. Se creía que no era posible. Pero iniciamos un proceso iterativo. Similar al juego del GO, donde tienes que estar viendo todo el tiempo el tablero en su totalidad. Pero también tienes que ser consciente de cada pequeña área. Y así, iterando, como en Zoom in, Zoom back, es que puedes empezar a darle forma a un sueño para que se convierta en realidad. Y después de dos años de exploración, finalmente teníamos 70 despegues listos para poder iniciar la travesía que se volviera realista. Era una obsesión tal que nos despertábamos con ideas, que mientras manejas llegaban otras. Y entonces empezó a tomar forma algo que había parecido imposible. Y este equipo de tres pilotos, Miguel Gutiérrez, pionero del vuelo, Mónica Urangue y yo, pues empezamos a iterar en equipo, armar en este maravilloso valle, en nuestro pueblo, pues un equipo interdisciplinario, con fotógrafos, camarógrafo, cocinero, etcétera. Un equipo de navegantes en tierra que nos acompañaría para poder hacer realidad esta expedición. Y empezamos a iterar, empezamos a encontrar una suma de retos desde el financiamiento a muchas otras cosas, principalmente chocando con el escepticismo que rodeaba este reto. Pero nosotros creíamos en él y cada vez iba tomando más forma en nuestra mente. Y en cierto momento decidimos actuar. Tú no puedes pasarte la vida soñando. Tenemos que ser gente de acción para llevar la innovación a término. Y así nos vimos a finales de 2006 en el Pacífico e inició una travesía maravillosa en los cielos de México, en los cuales de nuevo regresaba a esos momentos como la acuarela del bebé, a esa magia de volar, a esa búsqueda de termales, a ese ascender hasta la nube, penetrar la nube, salir por allá arriba, y tomar distancia, el esfuerzo, la creatividad, el trabajo en equipo. Y con el tiempo pues fuimos avanzando, mucho más lento de lo esperado, porque los vuelos que no lográbamos había que repetirlos una y otra y otra y otra vez. A pesar de ser un año del niño con muy mal tiempo, pues habíamos decidido que había ya que actuar y ejecutar, y eso nos fue atrasando muchísimo. Pasaban semanas de esfuerzo, de un gran gozo, de una lucha cotidiana y de una gran incertidumbre. Pero yo había aprendido a vivir en la incertidumbre en la montaña. Es un mundo muy pleno cuando lo entiendes y es la única forma de vivir a profundidad. Es un error estar buscando la certeza, porque en la certeza hay una disminución en el reto. Y quienes más nos ayudaban en esta travesía mágica, era la gente más humilde. Aquellos que nos recibían en su pequeña casa y nos daban de comer sus escasos alimentos, o nos ayudaban a cargar el parapente animados que nunca nadie se había acercado a esas regiones. Conocimos el México profundo y avanzamos de volcán en volcán a lo largo de todo el eje noviolcánico, con vuelos maravillosos como este que hizo Miguel sobre los azufres, luego el eslabonamiento a valle, y finalmente estábamos cruzando por nuestra casa en medio de una expedición, cosa muy rara que nunca me había sucedido. Y cuando tú innovas, siempre hay sorpresas. Y la más grande sorpresa de la expedición fue un vuelo maravilloso de aquí cerca de Valle, de Tizcaltitlán, donde logré volar más de 100 kilómetros en lugares fantásticos, sobre Iztapan de la Salma, Linalco, Chalma, Cuernavaca, Tepoztlán, y finalmente aterrizar al pie del Popocatépetl, para enfrentar el más grande reto de toda la expedición, un vuelo que llevaba intentándose 30 años desde la época del Hang Leider, que era eslabonar los valles de Puebla y Ameca a través del Paso de Cortés. Y ahí inició una odisea de lucha tremenda, de enormes riesgos, de dificultades de todo tipo, una semana de intentos, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, el techo de la inversión térmica era muy baja, no lográbamos penetrar, a veces parecía que lo íbamos a lograr, pero no se podía. Y finalmente, en la crisis más grande de vuelo, en la crisis física de más alto nivel, es decir, un incendio, es donde encontramos la más grande oportunidad. Ahí estaba la termal mágica, arriba de esos pinos incendianos, que nosotros no los prendimos, y ahí fue donde ascendimos en esa corriente ascendente y logré llegar, vaya, en la mayor turbulencia de mi vida, penetrar la inversión térmica y llegar a un cielo pacífico, cruzar el Paso de Cortés y eslabonar esa sección de la ruta tan complicada. Fue un momento de enorme satisfacción grupal, de abrazos, de lágrimas, de brincos, y así seguimos a través de Tlaxcala, también muy complicada, hasta que finalmente llegamos a los cielos de Veracruz, ya muy tarde en nuestro proyecto, ya llevábamos más de 100 días de expedición, y estos cielos nos complicaron las cosas, hubo que volar entre nubes con instrumentos, porque ya estaba tan húmeda, tan avanzada la temporada, y entrar de nuevo en esos estados mentales de goce de la naturaleza profunda, como ese bebé en la acuarela, de sentir a la gente, a los animales, las plantas, los espacios, las nubes, el cielo, las barrancas, hacer contacto visual con los halcones y termalear con ellos, las parvadas de cotorros, el trabajo en equipo, y finalmente llegar al último despegue de la expedición, al último volcancito del eje neovolcánico, donde subimos concentrados al máximo después de cinco días de intentos, y habíamos fijado ya el día límite para la expedición, y nos faltaba eslabonar nueve kilómetros, despegó Miguel, y con su elegancia en un vuelo rasante, logró eslabonar los tres kilómetros hacia atrás, hacia nuestro último aterrizaje previo, y quedaban seis kilómetros a la costa, así que despegué, y empecé a perder altura, cada vez más, cada vez más, empecé a acercarme a la selva, y era frustrante estar ya tan cerca del suelo, buscando ni modo aterrizar en un árbol, cuando aparecieron unos halcones, y empecé a termalear con ellos, 800 metros, costa, y festejo, un momento maravilloso en el que estuvimos horas y horas, festejando unos tequilas ahí en el mar del Golfo, ese gran equipo que había hecho tal trabajo, 140 días de esfuerzo de expedición. Había quedado esta travesía en nuestros corazones, y qué pasa después de un reto de estos, pues aparecen otras montañas en el horizonte, estas montañas estaban relacionadas con la gente que más nos ha apoyado. Decidí dedicar una parte importante de mi vida a esa gente que lucha, que se esfuerza, y que no se le hace justicia, y que debemos de ser muy conscientes de que debe de estar presente un esfuerzo por ayudarlos todos los días. Así que, me dediqué a apoyar inventores que apoyen tecnologías de desarrollo ecológico o social, entre ellas, un supermaterial microestructurado que se embarra como platina, y entonces en unos cuantos días generamos vivienda resistente a huracanes, térmica, muy útil para mejorar las condiciones de vida de esta gente. El proceso de innovación es útil en cualquier área de la vida, lo podemos aplicar diario. Y recordando este círculo, esta continuidad, viene una evolución, viene una evolución continua que yo la he aprendido desde la idea, como Federico Martínez, un gran inventor mexicano que simple y sencillamente tuvo una idea tan básica de un perfil montén normal, hacerle un cambio en la geometría, y entonces se llegan a tener ahorros del acero hasta 70%. O el esfuerzo enorme que ya lleva 20 años de iteración, porque así son los cambios en la industria de la construcción, para impulsar estos materiales que logran integrar la escultura y la arquitectura en un solo arte. O bien, el reto más importante en el que estoy, el más apasionante, es ser parte del equipo del doctor Manfred Kuhnle, una eminencia de 700 patentes, cuyo invento más importante es un generador, el generador de la energía más sustentable, más limpia, más barata, que es a través de las corrientes submarinas. Ese es el reto, aplicando esta misma filosofía, es el momento que estamos viviendo nuestro equipo y con una profunda pasión, buscando cambiar nuestro espacio, nuestro planeta, nuestra madre tierra. Todos tenemos nuestras propias montañas que escalar y yo los invito a cada uno de ustedes a explorarlas. Gracias. ¡Gracias!